Alguna vez yo también Miraba mi juventud Como el Edén ya perdido Pero cambié de opinión Y hoy pienso que lo mejor Es ser el viejo que soy El que pudo a su canción Darle el fin que había querido Mis achaques hoy acepto Porque sé que son el precio De olvidar mis vanidades Y mostrar con que yo cuento No me da pena ser viejo A mi Dios yo le agradezco Que me permita vivir Que me permita vivir Y despedirme contento Las flores que tuve ayer No merecen mi nostalgia Prefiero en cambio la sombra Que hoy cobijo con mis ramas Y ver el atardecer Silencioso, tibio y lento Que cuando apaga su sol Que cuando apaga su sol Otra luz enciende adentro No me da pena ser viejo Porque pude en estos versos Dejarle a los que yo quiero Dejarle a los que yo quiero Con lo que fui y lo que soy Con lo que fui y lo que soy Este abrazo que es eterno ¡Gracias!